hola amigos de la comunidad galaxy soy dj magi web y os traigo una nueva run para nuestro samsung galaxy s3 que se llama cat room super jelly bean va ahora por la versión 6.2.2 vale y nada en la descripción os pongo el enlace de descarga lo descargáis y lo ponéis en la memoria interna y vamos a iniciar por recovery vale que es volumen arriba home y power los tres agregos vale bueno que inicia la letra lo soltamos iniciemos modo recovery así enfoca aquí lo tenemos a continuación vamos a hacer los white vale white data white cache en avance hacemos el white albin vamos para atrás y en mongan estoraje vamos a hacer este 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 y tener cuidado con este que este no hay que hacerlo vale porque voy a borrar todo lo de la memoria interna así que empezamos y el pre robert por último y el pre robert por último aquí tenemos todo lo que hemos ido haciendo go back instar zip from sdk y en chose zip from interna sdk vale le damos aquí y al final del todo tengo aquí la car room super jelly bean la versión 6.2.2 vale con cualquier versión más nueva pues se hace de la misma manera de acuerdo le damos aquí sí y listo una vez que nos pongamos aquí le damos a go back y reboot system now y esperamos aquí inicia y ahora tenemos aquí ponemos el pin y idioma español siguiente el wifi pues el que tenga le damos a omitir omitimos la cuenta samsung si queréis ya la podéis ir configurando la cuenta de gmail nada ahora no ubicación de gmail apagante teléfono dropbox para los 50 no gracias el que la tenga pues que le dé a que no y finalizamos el launch pues ponemos por ejemplo el nuevo vale y aquí tenemos la versión car room vale la última os voy a enseñar un poquito tenemos las 4 1 2 vale aquí tenemos número de comparación aquí tenemos la última versión vale las 6 2 y bueno estando aquí me enseño un poco el toggle activado desactivado es corredero los toggles el brillo menos brillo más brillo si está automático pues no funcionará y nada voy a enseñar deslizar la pantalla las aplicaciones que trae los glitches bueno si le damos a este pues nos dice que pantalla queremos ponernos y nada podemos configurar el nova que es el el que hemos puesto telancher si le damos a al home nos deja seleccionar otro vale mientras no le demos siempre nos dejará nos dejará poner uno y otro vale cada vez que le demos a home y nada aquí tenemos la room que se llama Kroom vale y muy similar a la la de Samsung pero con colores azulitos y nada que os la dejo hundred dos que os la dejo que son que y c 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 Gracias.